Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tenemos un día muy y muy muy importante en cuanto a los spoilers de Ikoria. Una serie de sorpresas bastante relevantes, bastante digamos destacables. Pero antes de nada os voy a decir que según sale este vídeo, que lo voy a publicar a las 7 de la tarde, hora de España, a las 8, una hora después, voy a estar en directo, aquí debajo del vídeo tenéis el enlace en la descripción, en Twitch, jugando un torneo, un torneo muy chulo, con jugadores muy buenos, organizado por Macorito en Twitch. Como digo, si queréis verme en directo, más o menos en cuanto veáis este vídeo, que ya digo, será publicado a las 7, pues a las 8 empieza el directo, retransmitir en directo ese torneo, con el cual, pues ya digo, hay jugadores de una talla gigantesca, jugadores profesionales bastante famosos, bastante importantes, que han participado en Mythic Championships recientes y bueno, me han invitado para participar e intentar hacer ahí algo, bueno, así que bueno, os espero ahí. Vale, pero vamos a lo importante, que lo importante son los spoilers de Ikoria, las novedades, y ya digo que hay bastantes, quedaos hasta el final del vídeo porque va a merecer la pena. Comenzamos con Bulby Kid, que parece un nombre de un Pokémon o algo así, que por 4 es un 2-3, criatura que tiene la habilidad de mutar, pero muta solamente por 3 de mana y tiene la habilidad de volar, y además cuando muta pone un contador más 1-1 sobre él, o sobre la criatura sobre la que ha mutado, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Porque de mutar ya hemos hablado bastante, así que ya se entiende. Bueno, es una carta que obviamente no es una carta para construido, es una carta para limitado. El limitado tiene pinta de ser bastante buena, el hecho de ponerse, mutarse por solamente 3 de mana y dar borar y un contador más 1-1 la hace bastante buena. Me gusta bastante la carta para limitado, para construido obviamente pues no es una carta que se pueda jugar en construido. Luego tenemos a Jorion Sky Nomad, que por 5 es una criatura 4-5, pero cuidado porque, bueno, es híbrida, Azorius, azul blanca, pero lo importante es que tiene la habilidad de compañero, ¿vale? Y esta habilidad de compañero establece que tu mazo tiene que tener al menos 20 cartas más que el mínimo mazo permitido. O sea, si eliges esta carta como compañero en tu mazo, tu mazo, si estás jugando un mazo construido normal de 60 cartas, estás obligado a llevar al menos 80 en tu mazo, lo cual es bastante curioso. Es la única restricción que te establece, o sea, no te establece ninguna restricción sobre los costes de las cartas o el tipo de criatura o como hemos visto en otros compañeros, ¿no? Sino que en este caso el requisito que establece es sobre el número de cartas que tiene que tener en total tu mazo, entonces como mínimo tendrá que tener en líneas generales 80. Lo digo porque hay algún formato de Magic que exige tener un mazo de 100 cartas, ¿vale? Algún formato como Commander, por ejemplo, o en formato limitado se pueden jugar los compañeros como compañeros, no lo creo sinceramente, pero vamos, en limitado el mínimo de cartas son 40. El caso es que hay que llevar 20 cartas más, normalmente de 60, así que serán 80. Vale, por 5, la criatura es un 4-5 vuela, que cuando entra en juego dice que puedes, bueno, que exilias cualquier número de permanentes que no sean tierra que controles. Que te pertenezcan y que controles. Y que los devuelves al juego al comienzo del final del turno. O sea, es decir, haz un blink, haz un blink a todos tus permanentes que no sean tierra. Guau, pues puede molar bastante con mazos con muchas habilidades de entrar en juego, con encantamientos que tengan habilidades de entrar en juego, criaturas de entrar en juego, artefactos con habilidades de entrar en juego. Jorion los saca a todos y vuelven de nuevo, todos los que no sean tierra. Parece bastante chula la carta de por sí. Y la puedes jugar en tu mazo si tú quieres, realmente, ¿vale? Lo que pasa es que además, si la llevas de compañero, es decir, en el banquillo, la puedes jugar desde el banquillo elegida como compañero y te establece esa restricción de 80 cartas en tu mazo. La carta creo que es bastante buena, ¿eh? Incluso sin ser compañero también es interesante. Vale, tenemos aquí Slipper Dart, el dardo tranquilizador, dardo durmiente, como lo queramos traducir. Por dos es un artefacto que cuando entra en juego robas carta, veis justo a esto me refería. Esto es un artefacto que tendría sinergia con Jorion. Jorion lo juegas, saca este artefacto, vuelve al juego, pues robas carta. Dice que puedes girarlo y sacrificarlo para que la criatura objetivo no se enderece durante el próximo turno. Pues no parece una carta muy buena, aunque luego, a veces estas cartas se encuentran en mazos de construido. El mazo de Jorion a lo mejor quiere llevar Slipper Dart. Pero vamos, en principio no parece una carta demasiado buena. Continuamos. Por cierto, voy a poner así la pantalla mejor, que veo que se veía un poquito irregular. ¡Eh! He puesto a Jorion repetido. He repitido a Jorion, lo siento. Spring Jow Trap. Por uno, un artefacto que tiene flash, es decir, que lo puedes jugar a velocidad instantánea y que puedes pagar cuatro y girarlo y sacrificarlo para hacer tres daños a cualquier objetivo. Al menos tiene destello, lo cual no es tan malo, pero obviamente es una carta para limitado. En limitado es bastante jugable. En construido, pues no, porque tiene un coste muy alto para hacer solo tres daños. Adaptive Shimmerer. Por cinco es un insecto, 0-0, con destello. Por cinco de mana es un 0-0, ¿vale? Con destello. Que cuando entra en juego pones tres contadores sobre él, más uno, más uno. Por cinco es un 3-3 con flash. Lo veo un poco flojo incluso para limitado. O sea, en construido, obviamente, la carta no es buena. En limitado, pasable. Easy Prey. Por dos, destruyes la criatura objetivo con coste de coste. O sea, con coste de mana convertido. Uy, madre mía. Con coste convertido de mana o convertido de mana cost. No me saldrá decirlo en español. De dos o menos. O sea, solamente destruye a criaturas pequeñitas. Pero ojo, esa velocidad instantánea, pues solamente dos de mana y sin más restricciones que esa. Lo cual no está mal. Y además, tiene ciclar. Lo cual quiere decir que si el oponente no tiene criaturas pequeñas, pues lo ciclas y robas otra carta. Así que esta carta es bastante, bastante buena. Los mazos de control con negro van a querer llevar cuatro copias de esto. Porque si tu mazo es agresivo de criaturas pequeñas, perfecto. Le van a dar uso al Easy Prey. Pero si tu mazo no lleva criaturas pequeñas, pues no importa. Lo ciclo y robo otra. Así que la carta es bastante buena. Muy chula. Va a haber juego seguro en construido. No sé cuánto porque hay mucho removal actualmente. Pero es bastante buen removal este. Así que verá juego casi seguro en estándar. O sea, en construido. Y en limitado es buena carta también. Y además luego para el mazo de ciclar también, ¿no? Por supuesto. Unders and Clay. ¿Vale? Una tierra que da maná incoloro. Girándola, ¿veis? Este es el símbolo que el otro día lo estaba comentando. Este maná, este simbolito de aquí significa maná incoloro. O sea, maná que no pertenece a ningún tipo de color. Que no da ningún tipo de color de maná. ¿Vale? Esto es lo que se llama maná incoloro. Y este 3 de aquí, este otro símbolo, no hace referencia a maná incoloro. Su nombre correcto, aunque muchas veces lo llamamos incoloro, no es correcto. Es maná genérico. Lo cual significa que estos 3 de maná se pueden pagar con cualquier color. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya voy a hacer la aclaración. Si este tuviese, este diamante, este rombo, este que veis aquí, este símbolito, si estuviese aquí puesto, significaría que no podrías pagar este coste. Esta habilidad no la podrías pagar con maná incoloro. O sea, con maná de cualquier color. Con maná rojo, azul, verde, no. Tendría que ser con algún maná incoloro que solamente lo generan este tipo de símbolos. ¿Vale? No sé si me he explicado. Bueno, esta tierra, por 3, la giras y robas carta, pero solo si controlas una criatura de fuerza 4 o más. Así que la carta en sí no es muy buena. Aunque es posible que algún mazo de criaturas grandes quiera llevar una copia de Bondersencleid de base. ¿Por qué no? Un mazo de dinosaurios de estos de Historic o un mazo Gruul de estos de criaturas grandes de estándar. Quizás no estorbe demasiado esta carta. Aún así, yo creo que sigue estando ahí muy al límite de entrar en algún mazo. Lead the Stampede. Esta carta ya existía, ¿no? Por 3 es un conjuro que miras las 5 cartas del top de tu mazo, revelas cualquier número de criaturas entre ellas y las pones en tu mano. Y el resto en el fondo de la biblioteca en cualquier orden. Es una carta que en un mazo de muchas, muchas, muchas criaturas te puede dar mucha ventaja de cartas. Una carta que ya existía efectivamente es una redicción y es relativamente buena. Estas cartas al final acaban viendo juego en ciertos mazos que llevan muchas criaturas y merece la pena. El problema es cuando fallas, pero mirando 5 cartas, como mínimo, una criatura vas a encontrar prácticamente. No solamente siempre, sino 2 o incluso 3 o incluso 4 o 5, ¿no? Se puede llegar a encontrar. Así que la carta en mazos de muchas, muchas criaturas merece la pena. Por Cuparrot. Por 4 es un 3-4 que muta por 3 de mana únicamente y que no tiene más. No hace nada al entrar en juego, ni al mutar, ni nada. Sino que tiene la habilidad de girarse y esta criatura hace X puntos de año a cualquier objetivo donde X es el número de veces que esta criatura ha mutado. Pues es una carta más para limitado que para otra cosa. Y yo no sé si en construido es factible mutar tantas veces como para que digas ¡Oh! Tengo un bicho que pega tiros de 4 o de 5. No creo que eso vaya a surgir así que la carta. Bueno, pues eso. Más bien para limitado que para construido. Venga, vamos al bloque central del día de hoy. Empieza aquí. Revisiones de tierras dobles, ¿vale? O sea, el vídeo de hoy, como habéis visto ya en el título, la cosa va de tierras. Y vamos a comenzar con las tierras malas. Malas entre comillas porque tampoco son tan absolutamente injugables. Pero normalmente no se llegan a jugar en estándar porque suele haber tierras que son mejores. Seguramente es lo que ocurra como veremos después más tarde, ¿no? Vale, tierra doble. Hay un ciclo de las 10 tierras dobles, es decir, una por cada combinación de dos colores que hay en Magic. Esta es la roja blanca en concreto, de las que entran giradas y al entrar en juego ganas una vida. De hecho, estas tierras actualmente ya están en estándar. Así que nada nuevo, nada que no conociésemos ya. Tenemos aquí la roja blanca. O sea, es decir, si utilizamos la terminología de Ravnica sería Boros. Aquí tenemos la tierra azul blanca con la terminología de Ravnica. Diríamos que es Azorius. Entra en juego girada, ganas una vida, pero es una tierra doble entre comillas porque da mana de dos colores distintos. Da un mana del color que tú elijas de entre esos dos para ser más correcto, ¿no? Aquí tenemos la tierra Simic, aquí tenemos la tierra Izzet, aquí tenemos la tierra Orzo, la tierra Grul, la tierra Golgari, la tierra Dimir. Me río porque estoy un poco espeso, ¿no? Como diciendo los nombres. La tierra Selesnia y... es que no quiero colarme. Y la tierra Raktos. Creo que he mostrado las 10 tierras. No, nos falta una más. Ah, pero no es de las dobles. Hemos mostrado las 10 tierras dobles que sacan reediciones, ¿vale? De las que entran en juego ganando una vida, que no son tan, tan, tan malas. Algún mazo incluso las juega. Y tenemos también las Evolving Wilds, que es otra reedición tierra que han reeditado docenas de veces. Bueno, docenas a lo mejor es exagero, pero en multitud de ocasiones. Y que simplemente, muy buena tierra, ¿eh? La giras, la sacrificas y te buscas cualquier tierra básica, cualquier tipo de tierra básica. Y... no, mejor... no. Buscas una tierra básica. Ahora os explicaré ese detalle, ¿vale? Buscas una tierra básica, es que quería decirlo bien, por lo que viene a continuación. Buscas una tierra que sea básica y la pones en juego girada, ¿vale? Por tanto, ¿te puedes buscar esta tierra? No, porque no es básica. Tendría que poner aquí Basic Land, tierra básica. No lo pone. Por tanto, no te puedes buscar, ponemos Evolving Wilds, una tierra de estas, ¿vale? ¿Me podría buscar un bosque, una montaña? Sí, porque un bosque o una montaña sí son tierras básicas. Lo pone, pone Basic Land, ¿de acuerdo? Me podría buscar, por ejemplo, una Shock Land, de las que tenemos actualmente en estándar. Esas tierras dobles que entran en giradas a menos que pagues dos vidas. Como, por ejemplo, un... bueno, de todas las que hay, hay una por cada combinación de dos colores. Hay diez tierras dobles Shock Land que cuentan como bosque y cuentan como montaña. ¿Me la podría buscar, por ejemplo, una tierra grull doble, esa Shock Land que estoy comentando? ¿Me la podría buscar porque cuenta como bosque y como montaña? No, porque aunque cuenta como bosque y como montaña, no es una tierra básica. No es lo mismo ser tierra básica que tener tipos de tierra básica. No es lo mismo tener los tipos de tierra básica que los tiene que ser una tierra básica. Y justo esto lo estoy comentando por lo que viene a continuación porque es muy importante. Y sí, han sacado, bueno, no es la primera vez en la historia de Magic, aunque estas en particular sí son totalmente nuevas, tierras triples. Pero tierras triples que dan manada de tres colores distintos, que entran en juego giradas. Esto ya existía, ¿vale? Tierras triples que entraban en juego giradas ya existían. Pero aquí la novedad, las novedades porque son múltiples, son primero que cuentan como estos tipos de tierra básica. Cuentan como llanura, pantano, bosque. Esta en particular de aquí. Y además, no solo eso, además se pueden ciclar pagando tres. ¿Qué te sobra que tienes muchas tierras? Pues pagas tres, la ciclas, es decir, pagas tres, la descartas y robas otra carta. No cuenta como hechizo ciclar, ¿vale? Está surgiendo mucho por ahí esa pregunta. No cuenta como hechizo. Para que algo cuente como hechizo tienes que haberlo jugado como un hechizo, simplemente. O sea, ciclar es una habilidad, igual que descartarme una carta para dar más o más o más una a una criatura. O girar una criatura para hacer su habilidad. Son costes de habilidades, no tiene nada que ver con un hechizo esto. El ciclo, la parte de ciclar. Para lo que iba. Como veis, pone tierra, ¿vale? Pone land. No pone basic land. Por tanto, con unas evolving wilds no te la puedes buscar, ¿de acuerdo? Aunque sea llanura, pantano, bosque. En cualquier caso, estas tierras son bastante importantes, ¿vale? Son muy importantes estas tierras triples. Se van a jugar seguro. Se van a jugar seguro porque si no hay otra cosa mejor, pues se van a jugar. Ojo, que da mala de tres colores, que no es tontería. Además, se ciclan, lo cual también es algo que puede ser bastante útil, bastante importante, ¿no? En bastantes circunstancias. Entonces, una pequeña pega, estas tierras las han sacado como raras. Es lógico también, si lo pensáis, porque las originales, las primeras que sacaron, eran infrecuentes y no tenían esta habilidad de poder ser cicladas o no tenían los tipos de tierra básica. Entonces, claro, estas al ser mucho mejores, tienen la habilidad de ciclar, tienen los tipos de tierra básica, porque aunque no te las puedes buscar con unas evolving wilds, esta tierra en particular, las tierras triples estas, sí te las puedes buscar con el pasaje de leyenda que actualmente tenemos en estándar. O me estoy equivocando, a lo mejor el pasaje de leyenda dice también tipo de tierra básica. A lo mejor me estoy colando. Lo del pasaje de leyenda lo retiro, que tendría que mirar el texto porque la misma de memoria no lo recuerdo y me quiero ponerme a buscarlo. Pero vamos, cualquier carta que diga, búscate una llanura, mira, con una que sí que te lo buscas es con el nacimiento de Melendis. Con el nacimiento de Melendi, con el nacimiento de Melendis, te puedes buscar una llanura, ¿vale? ¿Esto es una llanura? Sí, cuenta como llanura, pero en este tipo de tierras buscadoras suele poner, buscas tierra básica y no es una tierra básica, aunque tenga el tipo de una tierra básica. Creo que el pasaje de leyenda, al final lo voy a tener que buscar. Vale, venga, lo busco, es que ya para salir de dudas. Pasaje de leyenda. Qué asquito, ¿eh? Qué asquito el buscador de Google. Aquí lo tenemos. Pasaje de leyenda dice, busca una tierra básica. Vale, pues ya así salimos de dudas. Como dice, busca una tierra básica, con el pasaje de leyenda no te puedes buscar estas tierras, ¿vale? No te las puedes buscar. Agarramos esto y aquí ya me he colado y ya os he enseñado otras de ellas. Vale, pues han sacado cinco tierras triples de colores enemigos, de colores opuestos. Por eso tenemos aquí la blanca negra-verde. El negro es enemigo del blanco y enemigo del verde. Es la tierra Abzan. Aquí tenemos la tierra Jeskai, roja-azul-blanca. Tenemos la tierra Temur, azul... bueno, verde-azul-roja. Tenemos la tierra Mardu, roja-blanca-negra. Y por último tenemos la tierra triple negra-verde-azul, es decir, Sultai. Han sacado los cinco tipos de tierras triples enemigas entre sí. Así que ya veis, un día hoy bastante importante. El primer bloque de cartas que os he mostrado hoy, pues eran básicamente todo cartas un poco random, ¿no? Cartas de relleno de la colección, más orientadas al limitado que ha construido, excepto el compañero que hemos visto, que parecía bastante interesante. Y luego las tierras dobles, también malas, también más para limitado realmente que para construido, que cuando entran en juego entran giradas y ganas una vida. Y estas también entran giradas. ¿Qué están provocando con tanta tierra girada? Pues que no haya mazos rápidos, básicamente. O sea, que los mazos tienden a ser más lentos que rápidos. Salvo la monorred. Diréis, ah, pero es que la monorred... Salvo la monorred, el resto de mazos son lentos, claro, lógicamente, porque las tierras que dan opción a llevar varios colores son generalmente tierras que entran giradas de una u otra manera, ¿no? Así que para los próximos meses he esperado un formato estándar quizás más lento. Supongo, pero luego al final vete a saber, ¿no? Porque si surgen monocolores que son buenas y son rápidas, y no requieren tierras dobles o triples, pues seguirán siendo rápidos el formato, ¿no? Así que a lo mejor ahí decantamos nuestra opinión en un lado o en otro. Por cierto, hoy en día el formato cómo es, rápido o lento, estándar. Yo diría que es más bien lento. Dirías, ah, está la monorred, sí, está la monorred, y ya está. O sea, olvídate, no hay más cosas, ¿no? Que sean rápidas realmente, ¿no? No. Y de hecho, la otra baraja rápida que había, que era la de caballeros, la RAC 2 de caballeros, ya no se juega realmente, ¿no? O sea, bueno, se ha quedado en un segundo plano totalmente. Bueno, así que aquí tenemos las cartas del día de hoy, unos spoilers súper interesantes, sobre todo por las tierras triples, que es algo increíble. Y os digo, os vuelvo a recordar esto. Ahora en un ratito, en cuanto terminéis de ver este vídeo, a las 8, ¿vale? El vídeo es subido a las 7. Y a las 8 empieza el directo. En Twitch tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Así que pasaos a saludar y a echarme ahí una mano con ánimos y con fuerzas para el torneo que lo transmito en directo. Y que, ya digo, jugadores súper importantes, pues, que, bueno, si os pasáis, os lo sabréis. Lo llevo anunciando toda la semana en Twitch. Así que ya lo sabéis. Bueno, pues, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que las cartas os hayan gustado. Comentad debajo del vídeo si queréis, en la caja de comentarios, lo que os han parecido las cartas y qué implicaciones pueden tener estas tierras triples en Magic, sobre todo en estándar, ¿no? Que es donde se van a jugar, si es que se llegan a jugar realmente, ¿no? Bueno, como decía, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!